Bienvenidos a esta clase de Halloween especial de Halloween Vamos a pedalear juntos Esos 41 minutos, 22 segundos Así que como siempre, ponte el pulsómetro Ponte en marcha Y no tengas prisa por ponerte más fuerte No tengas prisa por ponerte más fuerte Porque vamos a entregar mucho, mucho, mucho En estos 41 minutos de sesión Con tu máximo esfuerzo como siempre Entrenando desde aquí equipo ¡Feliz Halloween! ¡Happy Halloween! ¡Ahí estamos! ¡Juntos! ¡Eso es! Calentando motores, calentando piernas Ponte 110, 120 RPM No tengas prisa por trabajar más duro Que lo vamos a hacer Te lo prometo ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Que se note que es Halloween equipo! ¡Vamos! Y que estás calentando juntos Tenía aquí puesto También esto, pero Se me despega Se me despega Se me despega Se me despega el bigote Pedaleo redondo agarre, manos Y solo calentando, ¿eh? ¡Calentando motores! ¡Muévete! 40 segundos 110, 120 RPM Solo pedaleo ¡Guau! Seguro que te suena Caza Fantasma Ghostbusters ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Qué calor estoy pasando ya con esto, eh! Ya he calentado con la peluca esta ¡Juntos! ¡Muévete! ¡Muévete! Últimos segundos Últimos metros ¡Mira lo que viene! ¡Mira el camino que te traigo hoy, eh! ¡Guau! ¡Ahí lo tienes! ¡Perfecto! Sube la carga Atenua ¡Guau! ¡Garre manos! ¡Y conmigo! 60, 70 vatios Carga media bajita Prepara tus piernas Y te digo una cosa Lo que no hagas ahora No lo hagas nunca Así que Disprázate Porque estás en Halloween ¡Juntos! Conmigo 32 segundos 60 70 vatios Carga media bajita Primera toma de contacto, eh Primeros intervalos Intervalos subida Y ya nos sentamos Primer bloque Prepara piernas 65 Repetimos 10 puntos De menos a más, eh 7 segundos Ahora sí, eh ¡Mira, mira! ¡Sube! ¡Guau! ¡Madre mía! A un lado y a otro ¡Muévete! ¡Perfecto! ¡Eso es! Solo calentando, eh 60, 70 vatios Juntos Siéntate Coge aire Y lo he dicho, eh Ponte el pulsómetro Ponte en marcha Sincronízalo Y juntos De menos a más Que puedas llevar este ritmo, eh ¡Perfecto! 30 segundos De menos a más ¡Eso es! Prepara tus piernas Conmigo 60, 80 vatios Carga media-bajita Y te recuerdo que sonreír es gratis Así que hazlo siempre Que entrenes Conmigo ¡Sube! ¡Guau! ¡Muévete! ¡Parece uno de los billis, eh ¡Parece uno de los billis! ¡Sí, sí! ¡Madre mía! ¡Eso es! ¡A un lado y a otro! ¡Guau! 67 RTM ¡Perfecto! ¡Coge aire! ¡Coge aire! Conmigo Un lado y a otro ¡Muévete! Primeros intervalos, eh Primeros Cambios de ritmo Siete segundos Juntos Mira lo que viene Siéntate Coge aire Coge aire Y lo dicho Esa carga está bien Si no fuera verano casi, eh Ocho veces para verano ¡Dios mío! Agarde manos 60 80 vatios Carga media Un, dos Tres Dos Uno ¡Sube! ¡Sube! Perfecto Perfecto A un lado y a otro ¡Muévete! Me nudo mi dedito Me está entrando, eh De sesión A lo winera de hoy A un lado y a otro Coge aire Coge aire Y ahora sí Confío en ti, eh Confío en ti Sube la carga Sin miedo Sin miedo Ponerte más fuerte Sin miedo A la sesión Agarre manos Conmigo Mira Mira Sincronízate Con tu pierna derecha Con tu pierna derecha Contesta Ahora sí Juntos Dejá las piernas Seguro que te suena, eh Vamos 20 segundos 15 segundos Prepárate Agarre manos Y conmigo Ahora sí 5 4 3 2 1 Sube ¡Wow! ¡Madre mía! Eso es Por tus 100 vatios, eh 70 RPM Marca tu bici 100 vatios 2 a 3 vueltas Te muero ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Wow! Ya no puedo más, eh ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Me estaba muriendo! ¡Wow! ¡Oh mío! ¡Siega a ti! Coge ahí, eh Y ahora sí Escucha tu corazón, eh Y escucharás a tus piernas Pidiéndote más resistencia Más energía Más ritmo 120, 130 vatios Coge este ritmo 70 RPM Equipo Equipo Confía a ti, eh Vamos Juntos Prepárate Estoy sudando Pero de verdad, eh Por la peluca ¡Qué mierda! ¡Qué verdad el truco! 4, 3, 2, 1 Sube ¡Muévete! ¡Muévete! Ahora sí, eh Último Intervalo Última montañita Y empezamos Esa subida de verdad ¡Vamos! ¡Muévete! Siete segundos A un lado y a otro 4, 3, 2, 1 Siéntate Coge aire Agarre manos Prepárate Tres minutos Dame tres minutos de subida Yo te doy las piernas más duras del mundo, eh Te lo prometo Te lo prometo ¡Vamos! Siete segundos Juntos Conmigo Sube Y ahí lo tienes, eh Tres minutos Diecinueve segundos En el marcador Muévete A un lado y a otro Balanceándote Con todo el cuerpo Exacto Generando ese primer cambio de ritmo Primer cambio de trabajo Los intervalos A la subida lineal A la subida lineal de tres minutos Lógete Seguro que te suenas Vamos Eso es Baja el cuerpo Coge aire Aprieta el core Conmigo 120 120 130 Vatios Sube 70 Y tres RPM Que no te engañe la melodía, eh Que no te engañe el ritmo Esto ya pica, eh Mira empieza a sudar Seguro que tú también Primeras gotitas de sudor Muévete Aguanta Aguanta Baja el cuerpo Y seguro que estás cantando por dentro Canta por fuera Vamos Sube Eso es Eso es Perfecto Muy bien Eso ya me cuesta Sami, eh Primer bloque Primera subida Lineal Eso es Vamos Con tu mejor agarre Tese arriba Perfecto Perfecto 40 segundos Más explosivo Llegando a tu límite humano, eh Acelera Perfecto Perfecto 71 RPM Baja el ritmo Y si algo sale bien Repítelo Juntos Mira A un lado y a otro Wow Siete segundos Siéndate Coge aire Y confío en ti Última subida del primer bloque Agarre de manos Conmigo Pedaleo redondo Sal de tu zona de confort, eh Sube la carga Juntos Último esfuerzo Confío en ti, eh Sube Treinta segundos Muévete Eso es Peleando contra ti mismo Contra ti misma Ya veo el traguito, eh Ya veo el traguito Nueve segundos Siéndate Quita la carga Peo Un traguito Buen trabajo Wow Ojo Y la carga Veo un traguito Y solo pedaleo, eh Agarre manos Pedaleo redondo, eh Pedaleo redondo, eh Sincronízate Solo pedaleo 110 RPM 110 RPM Eso es Juntos 110 114 RPM En llano sentado Generando ese cambio de ritmo, eh Generando esas sensaciones nuevas De intervalos Subida lineal Llano sentado Eso es No tengas prisa No tengas prisa 115 RPM 113 115 RPM Perfecto Y con ese ritmo más bien, eh Cadera enroscada Pedaleo redondo Y agarre manos Muy bien Buscando esa sensación De pedaleo sentado No es un descanso No es un descanso 118 RPM Juntos Vamos Un minuto Y volvemos al camino Volvemos A los cambios de ritmo Con cargas medias altas Juntos Conmigo Prepara tus piernas, eh Prepara energía Vamos Porque lo que no hagas ahora No lo harás nunca Muévete Seguro que te suena Madre mía Estoy sudando aún de la peluca, eh Sí Qué locura ¡Feliz Halloween, equipo! ¡Vamos! 12 segundos Ahora sí, eh 7, 6, 5, 4, 3, 2 Manita a la resistencia 80, 100 vatios Michael Jackson Michael Jackson 80, 100 vatios 5, 4, 3, 2, 1 Sube Eso es Más explosivo 80, 100 vatios Carga media Muévete Ahí estamos Perfecto Lo complicamos Lo complicamos un poquito A un lado y a otro Eso es Canta conmigo Baja el cuerpo Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Thriller Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Y prepara tus piernas para 4 minutos De subida sin fin Vamos Vamos Sube Atrás Atrás Sube Muévete Un lado y a otro Prepara tus piernas Mira Lo que viene Es muy heavy 4, 3, 2 Siéntate rápido 2, 1 Sube Sube 3 minutos 50 segundos De subida Carga media Alta Ahora sí Wow Esto ya cuesta 67 Repens Marca mi bici Casi 4 minutos De subida Alinear Antes de los intervalos Y el piano Se da como antes Muévete Eso es Estira tu pierna 64, 65 RPM Atunúa el ritmo Juntos Baja el cuerpo Vamos Aguanta Aguanta Más explosivo Debes ir aquí subiendo Esa montaña Como los ciclistas De verdad Perfecto Y arriba Eso es Muévete A un lado Y a otro Dale Y no te pido Tanto 2 minutos 9 segundos De subida Como antes Cambia tu agarre Baja el cuerpo Baja el cuerpo Llegando a esa cima Llegando a esa cima Apretando el bracito Apretando el core Y apretando las piernas Muévete Muévete Y esto ya pica equipo Esto ya pica Conmigo Sube Sube 90 90 90 segundos Ahora sí 70 RPM Eso es Piensa que es por tu bien A un lado Y a otro Muy bien Es el momento Es tu momento De entrenar conmigo Y lo estás haciendo Muy bien Pero si quieres mejorar Si quieres ser mejor Ponle más carga Más energía Más ritmo Sincronízate 150 180 Vatios A un lado Y a otro No te rindas Ahora No te rindas Ahora Mira lo que viene Cambia el ritmo 60 Y 7 RPM Atenua Tu máximo esfuerzo Te da tu máxima recompensa ¿Te suena? Sí o sí Sí o sí En versión original Remezclada 4 3 2 1 Siéntate ¡Wow! Coge aire ¡Abre mía, eh! Carga media alta Que lleve santa Carga aquí Pueste 5 o 6 vueltas 150 150 180 vatios Pedaleo redondo 7 segundos Prepárate 2 1 Sube ¡Wow! ¡Muévete! 65 RPM Mucha resistencia Mucha resistencia Carga media alta 150 180 vatios Es una media Es una media Puedes ponerle más O si es demasiado Ponerle menos Tu carga media alta Eso es 75% 75% De tu fuerza De lo que puedas aguantar 7 segundos Mira, mira Siéntate Y si algo sale bien Ya sabes El refrán Ponle más carga Si algo sale bien Ponle más carga Comido Prepárate ¡Wow! Looking for something 20 segundos Última subida Antes del flaguito Confía en ti Confía en tus piernas Está todo aquí Conmigo 5 4 3 2 1 Sube Ahí tienes la cuenta atrás Ahí lo tienes Vamos ¡Wow! ¡Muévete! Eso es Hemos venido a entrenar ¿Eh? Hemos venido a entrenar Juntos 30 segundos ¡Wow! Prepárate 20 segundos ¡Aguanta! ¡Eso es! 9 8 7 Ya veo el draguito 4 3 2 Siéntate Quita la carga Pega un draguito ¡Buen trabajo! ¡Wow! Pega un draguito Y ahora sí Y ahora sí Entrando en este último bloque Último bloque Agarre manos Suelta piernas 90 segundos 90 segundos De rolling hills De bajar la montaña De pedaleo redondo Como lo quieras llamar Llano sentado ¡Vamos! Quita la carga 110 RPM De ritmo base Eso es Más explosivo 112 RPM Y el último bloque Juntos Empezando el llano sentado Un intervalo Un llano sentado Y cuatro montañas Cuatro intervalos De explosión final Te lo prometo Reserva energía Para el final apoteósico De hoy 117 RPM 30 35 vatios ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Conmigo! ¡Wow! Menudo ritmo Te traigo hoy Ritmo de Halloween Pero también De Halloween Party 12 segundos 12 segundos Juntos Últimos metros De llano sentado Manita la resistencia Sube carga Agarre manos Y juntos Prepárate Último bloque Un intervalo Seguro que te suena Carga media 800-100 vatios Solo pedaleo Solo pedaleo Seguro que te suena Eminem Dale 20 segundos Piensa 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 Que es por nosotros Por entrenar Juntos Es el máximo esfuerzo De hoy Último bloque Equipo Mira 4 3 2 Sube 100 vatios Carga media fácil Recuperación activa Para que puedas aguantar Este último bloque Muévete Ahí lo tienes ¡Guau! Muévete 30 segundos Perfecto 20 Peleando conmigo Vamos Es el esfuerzo Lo que determina el camino Es el esfuerzo Muévete 2 1 Siéntate rápido 3 2 1 Sube Te lo estabas reservando Te lo estabas reservando Sube tu carga Carga media alta Ahora sí Confío en ti Con todo el cuerpo Más ¡Guau! ¡Muévete! 65 66 RPM 140 150 vatios Acelera un poquito Dame un minuto 35 segundos De subida En sprint En acelerón En cambio de ritmo Muévete Mira A un lado y a otro Más rápido 72 RPM ¡Guau! ¡Eso es! ¡Juntos! Un minuto Cero segundos ¡Vamos! No te ridas ahora Subiendo la montaña Antes del llano Baja el cuerpo ¡Sube! ¡Guau! ¡Más ¡Más! ¡Vamos! ¡Perfecto! Sal de tu zona de confort ¿Eh? Yo cuando más cansado estoy Más salgo de mi zona de confort Te lo prometo ¿Eh? Sí, sí 20 segundos 71 RPM Carga media alta Llegando a tu límite humano ¡Guau! 200 vatios ¡Marca mi bici! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Siéntate! Quita la carga Pega un traguito ¡Guau! Hay cosas que solo pasan una vez en la vida ¿Eh? Como el Halloween Bueno, eso pasa mucho Pero bueno Recupera Pega un traguito Y dame 8 minutos 8 minutos Y yo te doy las piernas más duras del mundo Es un buen trato Es un trato buenísimo Juntos Ya no hay tratos como este Conmigo ¡Muévete! 120 RPM ¡Guau! Rolling Hills ¡Madre mía! Juntos ¡Muévete! Eso es Últimos segundos Desde aquí No te voy a mentir Mira 486 kilocalorías menos En mi iWatch Eso es un montón Perfecto 7 segundos Maniza la resistencia Atenúa el ritmo Sube la carga Seguro que te suena Cuatro montañas Cuatro intervalos De carga media alta Repara tus piernas Con esto nos vamos Dame 6 minutos 25 segundos Y nos vamos Equipo Quiero verte sonreír ¡Qué contento estoy hoy! ¡Vamos! Halloween Es Halloween Siempre Como dicen en algunos sitios Día de muertos Miren Creo que significa lo mismo 5 4 3 2 1 Sube 4 montañas Final apoteósico Muévete Te da tu cambio Hace ritmo Tienes al lado Y te queda lo mejor Como el coste Para el final 6 Vamos 20 segundos Eso es No te rindas ahora Estamos juntos en esto 5 4 3 2 Siéntate Y seguro que estás pensando Lo mismo que yo Le ponemos un poquito más ¿O qué? Sí o sí Pónselo tú por mí Y yo lo pongo por ti Vamos Acá rímanos Es el pedaleo Lo que nos hace más fuertes Te lo digo yo Que llevo tiempo en esto Juntos Es el pedaleo Lo que te hace más fuerte Y la resistencia también Es que es Equipo 7 segundos Juntos 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 Ahora sí Sube Saca puertas De dentro Del corazón Vamos A un lado y a otro Muévete Guau 67 68 RPM 140 150 Vatios Guau Apretando los dientes Apretando tus piernas Dos montañas Dos subidas Siéntate Siéntate Guau Madre mía Último esfuerzo Sé que estáis cansados Pero seguro que te suena Soy azul Light blue Que no hay otro día Desde aquí Agarre manos Escucha tu corazón Escucha tú Cerebro interior Conmigo Conmigo Ciclistas del mundo Unidos Resistencia media alta 180 vatios Marca mi vicio ahora Guau No te voy a mentir 582 kilocalorías menos Último esfuerzo Cuento Guau Esto es un himno Esto es un himno Aquí en todo el mundo The wall white Sube Madre mía 70 revenes Cada media alta Lo que tú puedas Perfecto Y dame dos minutos Veinte segundos Solo te pido eso Muévete Muévete Guau Nueve segundos Juntos Confía en ti Siéntate Te lo he dicho antes Lo que no hagas ahora No lo harás nunca Así que No te quedes con las ganas No te quedes con las ganas Sube la carga Y no te quedes con las ganas Carga media alta Carga alta Última montaña Último esfuerzo Mira lo que viene Sube Sube Noventa segundos Doscientos vatios Ahora sí, eh Esto ya pica Como dicen algunos Esto ya repita Dale Guau Guau Entrando en la recta final En la última subida Vamos Mucha carga 70 RPM Carga media alta Lo que tú consideres, eh La potencia sin control No tiene sentido Por eso Que puedas aguantar Hasta el final Del camino Mira Cuarenta segundos Prepárate Vamos Más Guau Último esfuerzo Ahora sí Saliendo de la zona de confort, eh Madre mía Y cuando no puedas más se acaba, eh Nueve segundos Cuando no puedas más se acaba Mira Cuatro Tres Dos Uno Siete Guau Buen trabajo, muy bien Quítalo Quítalo todo Recover Recupera Te encontradito Ahora sí Madre mía, qué locura, eh 622 622 kilocalorías menos Está muy bien, eh Está muy bien, muy bien Muy requete, bien Quítalo todo Equipo Amigos, amigas Lo has conseguido, eh Haz un aplauso Lo tienes Ahora sí, quítalo la carga, quítalo todo Y recupera Baja pulsaciones Baja pulsaciones Cómate tu tiempo No tengas fecha Porque esto ya es el final, eh Así que Relájate, no pienses en nada ni en nadie Piensa en ti Y en lo que has conseguido hoy Que es muy heavy Muy dobladito Y cambiamos el otro Corazos hacia delante Corazos hacia delante Estira un ladito Paralelo al suelo Eso es Y cambiamos Pedaleo redondo como siempre Sin carga, eh Sin carga 18-20 vatios Es la resistencia Del medio Estira detrás La resistencia Superficial del medio 16-18 vatios Muy bien Cambiamos ahí Estira, estira, estira Relájate Recupera Estira detrás Saca el pecho, barbilla El pecho Y lo has hecho muy bien, eh Cambia la manita La que está delante Ahora detrás, lo mismo Saca el pecho, barbilla El pecho Perfecto, miramos arriba Paralelo, baja talones Estira gemelos Y baja el cuerpo Estira espalda, hombros, bracitos Estira mis ánima Y ese paralelo, baja talones Estira gemelos Baza el cuerpo Estira espalda, hombros, bracitos Baja tu pierna derecha Baja tu pierna derecha Talón cerca del suelo Mira la cadera Y cambiamos el otro Baja el cuerpo, estira Eso, eh Muy bien Muy bien, despacito Vamos abajo, suelta cara Suelta zapatillas Baja un poquito el manillar Estira Y estira Y eso ya no cuesta, eh Estira detrás, mano derecha, pierna derecha Lo más recto posible Y cambiamos la otra Estira, estira, estira Perfecto, coge aire Coge un poquito más Y equipo la última, juntos Vamos Perfecto, buen trabajo Nos vemos en la próxima clase ¡Suscríbete! 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 Eye to eye, no eye to eye We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!